Palestina, Israel bombardea escuelas y campos de refugiados mientras Gaza se queda sin hospitales, El Salto, edición general. Salto a contenido Salto a navegación Contenidos Portada Accesibilidad Secciones Triángulo relleno apuntando hacia abajo Blocks Triángulo relleno apuntando hacia abajo Media Triángulo relleno apuntando hacia abajo El Salto Triángulo relleno apuntando hacia abajo Zonas ocias Triángulo relleno apuntando hacia abajo Iniciar sesión Suscríbete Dona Secciones Triángulo relleno apuntando hacia abajo Blocks Triángulo relleno apuntando hacia abajo Media Triángulo relleno apuntando hacia abajo El Salto Triángulo relleno apuntando hacia abajo Zonas ocias Triángulo relleno apuntando hacia abajo Secciones Triángulo relleno apuntando hacia abajo Blocks Triángulo relleno apuntando hacia abajo Media Triángulo relleno apuntando hacia abajo El Salto Triángulo relleno apuntando hacia abajo Zonas ocias Triángulo relleno apuntando hacia abajo abajo. We can't find the internet. Attempting to reconnect. Something went wrong. Hang in there while we get back on track. Palestina-Israel bombardea escuelas y campos de refugiados mientras Gaza se queda sin hospitales. Este jueves se vivía el tercer día consecutivo de bombardeos contra el campo de refugiados de Yavalia, el más grande de la franja de Gaza. En esta ocasión Israel atacaba una escuela y acababa con una treintena de vidas, según los datos aportados por la agencia de noticias Palestina-Wafa. Esto se suma a las 195 muertes, 777 heridos y 120 personas desaparecidas tras los bombardeos del martes y del miércoles a este enclave de personas refugiadas, según las cifras aportadas por las autoridades de la franja, en lo que podrían ser crímenes de guerra tal y como ha declarado la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde el 7 de octubre la ofensiva israelí ha acabado con la vida de más de 9.000 palestinos y palestinas, según los datos de las autoridades de Gaza. Colectivos de apoyo a Palestina piden el boicot a Carrefour, HP y Puma por apoyar crímenes de guerra. Ocupación israelí. Ocupación israelí colectivos de apoyo a Palestina piden el boicot a Carrefour, HP y Puma por apoyar crímenes de guerra. Por su parte, el ejército de Israel justifica los bombardeos del martes y el miércoles sobre el campo de refugiados para arremeter contraposiciones de Hamas y afirman haber acabado con 50 miembros de esta organización. La escuela atacada este jueves pertenece a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRVA, que ha informado de que ya han perdido la vida 70 de sus trabajadores y trabajadoras, el mayor número de bajas ocasionadas en un conflicto en tan poco tiempo. A pesar de las pérdidas, el personal de la UNRVA continúa trabajando las 24 horas del día en Gaza para brindar asistencia humanitaria, aseguran en la red social X. 14 de 36 hospitales y dos centros de especialidades de Gaza no funcionan debido a la falta de combustible, así como a los daños, los ataques y la inseguridad. Según la UNRVA hasta 690.000 palestinos y palestinas se encuentran desplazados de sus casas en 149 de sus instalaciones. Nuestros refugios tienen casi cuatro veces su capacidad prevista y las condiciones de hacinamiento continúan creando graves problemas de salud y protección, alerta esta entidad. Israel nombra comisionado para Cisjordania a un colono vinculado a un grupo paramilitar de extrema derecha. Palestina, genocidio en Gaza Israel nombra comisionado para Cisjordania a un colono vinculado a un grupo paramilitar de extrema derecha. Sin asistencia sanitaria, al tiempo que se recrudecen los bombarderos sobre la población civil y avanza la ofensiva terrestre contra posiciones de Hamas, la OMS Alerta, 14 de 36 hospitales y dos centros de especialidades de Gaza no funcionan debido a la falta de combustible, así como a los daños, los ataques y la inseguridad. Entre los hospitales afectados figura el de la Amistad Turco-Palestina, el único de Gaza que trata a pacientes de cáncer, que dejó de funcionar tras quedarse sin combustible y sufrir desperfectos por ataques israelíes estos días, según el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina. En sus instalaciones se encuentran 70 enfermos y enfermas de cáncer que se han quedado sin tratamiento. Los ataques de las fuerzas israelíes han acorralado a los principales centros sanitarios, como el más mortífero hasta la fecha, el que tuvo lugar en el Hospital Bautista de Al-Ali. Desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas calculan que tampoco funcionan el 71% de los centros de atención primaria, 51 de 72. Los ataques de las fuerzas israelíes han acorralado a los principales centros sanitarios, como el más mortífero hasta la fecha, el que tuvo lugar en el Hospital Bautista de Al-Ali, que dejó más de medio centenar de víctimas. Matanza en Gaza, centenares de muertos en un bombardeo israelí a un hospital. Israel. Crimen de guerra Matanza en Gaza, centenares de muertos en un bombardeo israelí a un hospital. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Pedro Sadhanom Gebreyesus ha alertado este jueves de que se han recibido órdenes para evacuar los 23 hospitales que hay en la ciudad de Gaza y en el norte de la franja. La evacuación forzosa en estas circunstancias pondría las vidas de cientos de pacientes en una situación de peligro, ha insistido el portavoz de la OMS. Nos estamos quedando sin palabras para describir el horror que se están produciendo en Gaza, ha añadido. En el punto, álgido. Mientras los combates entre el ejército israelí y milicianos de Hamas se recrudecen y llegan ya a los alrededores de la ciudad de Gaza, Netanyahu ha explicado este jueves, en un comunicado institucional, que lo que él llama, guerra, está, en el punto álgido. En estos momentos las tropas de Tel Aviv rodean ya la principal ciudad de la franja. Independent human rights experts, we remain convinced that the Palestinian people are at grave risk of genocide. The time for action is now. Israel shall is also bear responsibility and must act now to prevent its disastrous course of action, https 2.s barra barra t.co barra rbxzsg8mq9pic.twitter.com barra e0vqxg7wks.im dash, United Nations Yeneva, arroba a Yeneva, november 2, 2023. Hemos cosechado éxitos impresionantes y hemos cruzado las afueras de la ciudad de Gaza. Estamos avanzando, ha resaltado en una escueta nota. Una acción bélica que ya ha recibido el rechazo entre algunos líderes del sur global. Así, Bolivia ha roto las relaciones diplomáticas con el país, mientras Chile y Colombia llaman a consultas a sus embajadores en Tel Aviv. A esto se ha unido Bahrein, quien retiraba este jueves a su embajador en Israel, además de suspender las relaciones económicas. Se está agotando el tiempo para evitar un genocidio y una catástrofe humanitaria, han declarado un grupo de expertos de Naciones Unidas. Del lado de Occidente, los apoyos de la UE y de Estados Unidos permanecen intactos. Se está agotando el tiempo para evitar un genocidio y una catástrofe humanitaria, han declarado un grupo de expertos de Naciones Unidas, que han expresado su, horror, ante ataques como los recibidos por el campo de refugiados de Yabalia para quienes representa, un crimen de guerra. Los aliados de Israel también tienen responsabilidad y deben actuar ahora para evitar el desastre en la acción en curso, han apuntado. Relacionadas. Sevilla homenajea a la infancia palestina asesinada por Israel. Ocupación israelí. Genocidio en Gaza. Sevilla homenajea a la infancia palestina asesinada por Israel. Colectivos de apoyo a Palestina piden el boicot a Carrefour, HP y Puma por apoyar crímenes de guerra. Ocupación israelí. Ocupación israelí colectivos de apoyo a Palestina piden el boicot a Carrefour, HP y Puma por apoyar crímenes de guerra. Un día más con vida. Palestina. Palestina un día más con vida. Accede a tu cuenta para comentar. Israel bombardea escuelas y campos de refugiados mientras Gaza se queda sin hospitales. Palestina. Genocidio en Gaza. Israel bombardea escuelas y campos de refugiados mientras Gaza se queda sin hospitales. Israel nombra comisionado para Cisjordania a un colono vinculado a un grupo paramilitar de extrema derecha. Palestina. Genocidio en Gaza. Israel nombra comisionado para Cisjordania a un colono vinculado a un grupo paramilitar de extrema derecha. Sevilla homenajea a la infancia palestina asesinada por Israel. Ocupación israelí. Genocidio en Gaza. Sevilla homenajea a la infancia palestina asesinada por Israel. El PSOE y ERC llegan al acuerdo para una investidura a la que solo falta el, si definitivo de Junts. Partidos políticos. Décimoquinta legislatura. El PSOE y ERC llegan al acuerdo para una investidura a la que solo falta el, si definitivo de Junts. Colectivos de apoyo a Palestina piden el boicot a Carrefour, HP y Puma por apoyar crímenes de guerra. Ocupación israelí. Ocupación israelí. Colectivos de apoyo a Palestina piden el boicot a Carrefour, HP y Puma por apoyar crímenes de guerra. Silvia Allende. Mamá folla. Airear los folleteos de las madres es subversivo. Fanzines. Autora del fancine Emama folla Silvia Allende. Mamá folla. Airear los folleteos de las madres es subversivo. Últimas. La patronal catalana vuelve a poner sobre la mesa la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Cataluña. Cataluña. La patronal catalana vuelve a poner sobre la mesa la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Los cinco grandes bancos españoles suspenden en transparencia medioambiental. Banca. Banca. Los cinco grandes bancos españoles suspenden en transparencia medioambiental. CCO califica de, insuficientes y poco ambiciosas, las ayudas del gobierno a los hogares hipotecados. Derecho a la vivienda. Derecho a la vivienda CCO califica de, insuficientes y poco ambiciosas, las ayudas del gobierno a los hogares hipotecados. Nuevo canal de El Salto. La otra cara de la actualidad directa a tu WhatsApp. Redes sociales. Redes sociales Nuevo canal de El Salto. La otra cara de la actualidad directa a tu WhatsApp. Amnistía Internacional confirma el uso de fósforo blanco en los ataques de Israel a la frontera libanesa. Israel, Crímenes de Guerra Amnistía Internacional confirma el uso de fósforo blanco en los ataques de Israel a la frontera libanesa. Juan Luis Cebrián, del franquismo nutricio a la rusofobia de calidad, pasando por Tribuna, Tribuna Juan Luis Cebrián, del franquismo nutricio a la rusofobia de calidad, pasando por una pausa humanitaria para seguir matando. Opinión, opinión una pausa humanitaria para seguir matando. Marcianas y princesos, de haberlo sabido, opinión marcianas y princesos, al borde del abismo. Opinión, genocidio en Palestina al borde del abismo. La heredera de los Borbones jura la constitución en un hemiciclo escorado a la derecha y sin independentistas. Congreso de los Diputados, Congreso de los Diputados la heredera de los Borbones jura la constitución en un hemiciclo escorado a la derecha y sin independentistas. El pedregoso camino de las personas migrantes para estudiar eusquera. Eusquera, eusquera el pedregoso camino de las personas migrantes para estudiar eusquera. Recomendadas, nueva revista de El Salto, topos en los movimientos sociales. Comunidad El Salto, nuevo número nueva revista de El Salto, topos en los movimientos sociales. La mirada atenta de Julia Pirote. Fotografía, fotografía la mirada atenta de Julia Pirote. Huesame Laila, un testimonio desde la Gaza bombardeada. Palestina, genocidio en Palestina Huesame Laila, un testimonio desde la Gaza bombardeada. La reforma de la justicia no era el fin, sino el medio para llevar a cabo el plan de subyugación. Israel, Ofer Qasif, la reforma de la justicia no era el fin, sino el medio para llevar a cabo el plan de subyugación.